Y amigos, continuamos después de este mensaje de publicidad y vamos a continuar con esta noticia que dice El enigma del coche de Puigdemont Dice, rueda de repuesto o silla de ruedas Amigos, el coche, vamos a decirlo Tenemos el vídeo, vamos a verlo Pues tenemos la imagen, vamos a poner la imagen Ahí la tenemos Es una rueda de repuesto o una silla de ruedas Esa es la pregunta A lo mejor Puigdemont llegó vestido de un abuelete Y le llevaban en silla de ruedas y iba camuflado A lo mejor tenemos al otro lado de Sky A nuestro querido Vito Quiles Buenas noches, don Vito, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, don Jesús Ángel Un placer como siempre saludarle ¿Usted sabe el enigma del coche de Puigdemont? ¿Era una rueda o una silla de ruedas? Hombre, sea lo que sea Tanto una rueda de repuesto como una silla de ruedas Lo cierto es que lo que evidencia que ese objeto estuviera en la parte delantera Es que la parte trasera, es decir, en el maletero Pues no había nada O no estaba ese objeto, ¿no? Cuando uno vacía el maletero Cuando uno no deposita en el maletero Una silla de ruedas o una rueda de repuesto Pues quiere decir que en el maletero hay algo de mayor peso O que el maletero estaba vacío Y yo creo que no Porque además si tú tienes una silla de ruedas Lo que hacen normalmente es meterlo en el maletero Pues es una persona normal ¿Quién ha visto una silla de ruedas en la parte delantera de un coche? Si ese coche no está al 100% ocupado Como hemos visto en las imágenes, ¿no? Y sobre todo, pues es una silla Es una rueda de repuesto Pues también es un escándalo, ¿no? Que evidencia que han vaciado el maletero Para que entre Puigdemont Además, si le salió bien a la primera ¿Por qué no le va a salir bien a la segunda, no? Es lo que yo pienso Yo creo que era una silla O sea, que era, perdón, una rueda de repuesto Una rueda que había en el coche Y que la quitaron del maletero Para que estuviera más cómodo Puigdemont Pero en el caso de ser una silla de ruedas Pues tampoco pasaría nada, ¿no? Y sería la misma teoría Que es que han vaciado el maletero Para que entre Puigdemont Y por eso la silla es para adelante Le voy a hacer una pregunta Que seguramente que no... A usted le detuvio La policía le llevó al cuartelillo Por gritar contra Pedro Sánchez A Puigdemont por dar un golpe de Estado Y estar acusado por malversación Entra y sale Y marca la pauta de la política española ¿Cómo se le queda a usted el cuerpo? Bueno, pues la verdad es que lo venía pensando hoy Lo he pensado en bastantes ocasiones Yo es que alucino Porque además Ya no solo por gritar Es que yo ni llegué a gritar Me planté en Ferraz con un megáfono Y antes de usarlo Ya me estaban esposando Y es algo que no entiendo, ¿no? Porque aquí tenemos un señor Que se ha dado un paseo Por todo el centro de Barcelona Se ha ido tranquilamente hasta el lugar del mitin Ha dado un mitin televisado En la televisión pública Y luego se ha marchado Y nos han vendido los medios de comunicación Que había hecho un truco de magia Cuando realmente es que ha habido una desidia Y una pasividad O una inacción por parte del gobierno Absolutamente asquerosa, ¿no? Y se han negado a detener a Puigdemont Y la verdad es que, como decía usted Pues indigna más, ¿no? Darse o hacerse una idea De que cuando yo, por ejemplo Partí en las convocatorias de Ferraz Se me detuvo También sufrí una orden de detención Simplemente por el hecho de que No me localizaban Y la jueza emitió una orden de detención Por error contra mí Y vinieron a por mí Porque no daban con mi paradero Algo totalmente surrealista Pero bueno Y aquí en España Parece ser que Son muy fáciles Las órdenes de detención A cualquiera se le detiene Por ir a manifestarse en Ferraz Se te detiene Cuando nos pagan los impuestos Que tienes que pagar Hacienda Se te detiene Cuando vas caminando En la época del COVID Con la mascarilla Un tanto por debajo de la nariz Detenido también Se te detiene Cada vez que participas En un desorden público A lo mejor en una manifestación Como las que se organizaron Contra Pedro Sánchez Aunque no hubieran incidentes Pero simplemente por el hecho De estar ahí Y quejarte De no poder ejercer Tus derechos civiles Se te detiene Es decir Aquí ya en España Se te puede detener Por absolutamente todo Entra un ladrón a tu casa Intentas defenderte Y se te detiene también Acaban de detener a una archaina Por utilizar un arma Fuera de servicio Porque un ladrón Entró a su casa Sucedió ayer Y también el señor de Ciudad Real Que no pudo defenderse Se le detuvo ¿No? Por el hecho de Ir a por el ladrón Entonces Aquí todo el mundo En España es detenido Y se les aplica La más estricta legalidad Contra los ciudadanos corrientes Pero ahora vemos aquí Un señor Que ha cometido Un golpe de estado Delitos de sedición De rebelión Y que además Ha malversado dinero público Es decir Ha estafado Y ha robado A los catalanes Y puede pasear Tranquilamente Y con toda impunidad Yo creo que es algo Inaceptable Para cualquier cerebro Para cualquier cabeza Es decir No podemos asumir Que contra los españoles Más corrientes Ni a cabo Contra los trabajadores Humildes Se nos aplique Todo el peso de la ley Y contra un señor Profu de la justicia Que ha cometido Los peores delitos Contra la integridad De la nación No se le haga Absolutamente nada Y luego también Comentar lo que Lo que veíamos hoy Esas imágenes En las carreteras De conductores Pagando las consecuencias De la desidia De la nación De Marlaska Y de Pedro Sánchez Es decir Han tenido a Pudemón 20 minutos Dando un mitin Incluso media hora Desde que Accedía por la carretera Cercana Al arco del triunfo En Cataluña En Barcelona Y no le han detenido Y luego A la hora Se han puesto a hacer El paripé Con los coches A revisar Los maleteros A acumular tráfico A cortar carreteras Cuando tenían a Pudemón Ahí delante A escasos metros Le tenían que haber detenido Y le tenían que haber Lleva el calabozo Como hacen con cualquier español Que infringe la ley Ya para terminar A usted por ejemplo Se han hecho campañas brutales Desde los medios De la ultraizquierda Por ejemplo Cuando estuvo En la declaración De Begoña Gómez Que así Le ponían como Un peligroso terrorista Esos mismos medios Hoy guardan silencio ¿Qué mensaje les daría? Bueno yo creo que Al final Ha quedado claro ¿No? A qué se dedican Esos periodistas Y a qué se dedican Esos medios de comunicación Que son simplemente A naturalizar Y a lavarle la cara A los pactos De Pedro Sánchez Con infames golpistas Delincuentes Con traidoras A donación Y con sediciosos Y yo creo sinceramente Que los medios de comunicación Ya no actúan Como informadores De la sociedad Sino más bien Incluso Como protectores De los delincuentes Hemos llegado Hemos llegado incluso A ver a periodistas De la razón De muchos medios de comunicación Acompañando a la comitiva De Puigdemont Salían en la foto Justo detrás de Puigdemont Sabían en cada momento Dónde estaba Incluso le perseguían Le acompañaban Incluso Me atrevería a decir Que hasta alguno de ellos Le escoltaba Iba ahí Muy cerca De Puigdemont Y ninguno Ha pensado O ha tenido la idea De llamar a la policía Y de Comunicar a los mosos de escuadra Que hay un delincuente Con una orden de detención Inactivo Que debe ser arrestado En el momento ¿A qué están jugando Esos periodistas? ¿A qué se dedican? Porque a mí Cuando yo por ejemplo Dijeron Que había una orden de detención Contra mí Que era falso Y luego rectificaron Vinieron un montón De periodistas Y de fotógrafos A hacerme una foto Y a intentar perseguirme Me persiguieron Hasta el taxi Y el Congreso de los Diputados Cuando me largué de ahí Y Pablo Iglesias Hizo eco Y muchas televisiones Y la sexta Y sin embargo Cuando vemos a Puigdemont Que es prácticamente El delincuente Más buscado de toda España Aparecer por las calles De Barcelona paseando Nadie va a hacerle Una foto Ni a decirle Oye señor Puigdemont Que le está buscando La policía Que tiene que irse Al calabozo Que tiene que irse Con los agentes Es una absoluta vergüenza Y yo a sus periodistas Lo único que les digo Es que realmente Les queda poco tiempo Y que aprovechen De las subvenciones Y de la paguita gubernamental Porque de luego Que más pronto que tarde Cuando tengamos la oportunidad Esta gente No va a ser premiada Sino todo lo contrario Pero Domito Aquiles Buenas noches Y cuídese usted mucho Muy buenas noches Hasta luego Beso mucho Señor Fanego Estaba hablando usted De que no es una silla Ni una rueda Sino una llanta Eso parece una llanta Sobre todo porque He estado fijándome En el modelo de Hyundai En el que ha salido Es un Honda Un Honda Bueno me da igual No se si era Honda Igual No es lo mismo Un Honda Matrícula 2251 JTM Pero yo simplemente Los coches modernos Sobre todo Porque erróneamente Están mirando Hyundai Cuando pensaba Que era Que es Honda Cuando pensaba Que era Hyundai Pero igualmente No suelen llevar La rueda de repuesto Porque llevan un kit Antepinchazos Los modernos Los coches modernos Con lo cual No llevan rueda de repuesto Algunos En otros modelos Llevan una cosa Que se llama galleta Y en determinados modelos No solo va en el maletero Sino va en el motor O debajo del motor Una parte Con lo cual Eso es una silla de ruedas O es una llanta No bueno Es que ese modelo de coche Que yo sepa No tiene una rueda de repuesto Como tal Es un modelo Relativamente reciente Es un coche Que puede tener 4 o 5 años El modelo Como mucho Y ese es un modelo A lo mejor A lo mejor A lo mejor Ese coche Era un señuelo No no Es que Es que es la pregunta Exacto A lo que voy yo A lo que voy yo Es que a mi Me llede Me huele raro Es decir Que casualmente Se haya montado Esta revolera Con una supuesta llanta En un coche Que es un tal Claro Porque puede ser un señuelo Yo creo que Y como Puigdemont Pensando que va en ese coche Y luego andando por la calle Que hay un video Que va andando por la calle De vuelta ya Caminito de Desapurre artesano De Waterloo Imagino Y tal Es decir Esto es un Es decir Alguien le ha ayudado a salir Que no es Un colegui Del partido Ni de los Mossos Ni de nada de eso Exacto A este señor Lo han sacado No van a implicar Exacto Lo ha sacado Y no voy a decir más Pero vamos Lo ha sacado Y no lo ha sacado Un cuchillo Un chiquilicuatre No la pido Es que Lo que no posible Es que una operación De esta se prepara Y por tanto No aprovechas El último momento Para sacar La rueda de repuesto Del maletero Y meterla adelante Bien Claro Detienen Al titular Del vehículo Que es un monstruo De escuadra Que veremos Como al final Bueno Archivan aquello Porque no tiene nada que ver Porque suena señuelo Es que nadie prepara esto De esa manera Ni siquiera Pudemón Y si lo hacen así Olé Olé Porque entonces ya Directamente Esto es Pepe Gotera y Otilio Exacto Más que Pudemón Es Filemón El desafío de Pepe Gotera y Otilio Al estado español Es decir Ya más victorioso Es una cosa ya sobrehumana Pues amigos Vamos a cambiar un poco de tema Porque Se acuerdan Que durante esta semana Hemos estado hablando De los famosos Actas De la coprutense Ese informe Que hace De transparencia De la coprutense Ante una primera crella Donde básicamente Describe Una cascada De delitos Que se están cometiendo Y es la información Que te estaba buscando El juez peinado Esa información Ya ha llegado A las partes A los abogados De la acusación Popular Y aprovechando Que tenemos aquí A nuestro querido Javier María Pérez Roldán Preguntarle Si ya hizo usted Digamos El pertinente escrito Para que llegara Al juez peinado Exacto Lo hicimos Las acusaciones Como estamos unificadas Y sinceramente Bueno pues Estuve en contacto Con Pardo Y con Castro De Vox Y de Justicia Europa Para formalizar Y se presentó ayer Se presentó a las actas Explicando además Sinceramente Que eso pone de manifiesto Pues todo lo que Andan denunciando Los medios de comunicación Y nosotros En su día en concreto Actuimos en su querella Claro Y es que Oiga Se crea una cátedra Que ya bastante Que se da la cátedra A una persona Que no tiene la licenciatura Pero sobre todo Dice no Es legal En tanto en cuanto La regulación De la Complutense Establece Que si alguien No es de la casa No es de la Complutense Se le pone un codirector Y ya puede ser catedrático Pues ese codirector Se tardó meses Es decir La cátedra empezó a funcionar Sin codirector ninguno Incluido en la ley Luego hubo que buscarlo Debajo de las piedras Y entonces El codirector Es simplemente Un adorno No es una parte Esencial de la cátedra Pero es que Además Decían no Su experiencia Que tiene ella En el sector De la transformación Social competitiva Que parece ser Que es una mujer Muy una gran experta Y esa experiencia La adquirió Dando cursos En la Complutense Pues es que En esas actas Viene todo lo que Ha ganado la Complutense A razón De 100 euros Más o menos La hora de clase Pues resulta Que ha dado 20 horas de clase Desde el 2012 Y se puede tener 20 Se puede tener experiencia Con 20 horas de clase O sea Una cosa Completamente absurda Por todos lados Y ya sabemos Porque salió Publicitado Por el rector Si la cátedra Se firma en octubre Pues ya en septiembre Antes de que existiera La cátedra Ya la estaba publicitando O sea Es una tomadura de pelo Monumental Esto de que es la no causa No Es la causa Lo que pasa es que Como Es la esposa Del inextendible Presidente del gobierno Y ahora Lo estamos viendo Con lo que está pasando En Cataluña Como llevan años Vendiendo Y la gente Muchos españoles Por desgracia Lo han comprado Que cuando los políticos Delinquen Eso debe tener Una resolución política Pero nunca jurídica Pues aquí los políticos Sus esposas Sus esposos Sus parientes Sus hermanos Pueden hacer lo que sea Porque si hay un problema No va a ser nunca jurídico Ni penal Va a ser político Y eso es lo que hacemos Pero en España Ni siquiera es político Porque si fuera político Tendría un coste Tendría un coste Que si fuera de España Lo tiene Y además es un coste Muy grave Porque además queda La reputación política Completamente destruida Es decir Tú ya no puedes volver A pensar Ninguna organización política Ni ninguna institución Pero es que además Queda esa expensa Además de la segunda parte Que es la cuestión legal Es decir Que además te pueden meter En la cátedra Exacto Entonces en España Es que no se paga Ninguna de las dos Es el mundo al revés ¿Por qué? Pero la pregunta del millón Vamos a centrarnos Con este informe Que va a llegar Al juez Peinado Lógicamente Las querellas Contra el juez Peinado Quedan desvirtuadas Totalmente Porque verdaderamente El juez Peinado Está haciendo esta investigación Porque estaba buscando Esas pruebas Vamos a ver Ya hay una jurisprudencia Muy antigua Que dice que un juez Cuando abra actuaciones Es porque tiene Noticia de un crimen Noticia de crímenes Bien Con eso solo es suficiente Para ver actuaciones penales Ahora bien La jurisprudencia Es muy clara Que la noticia No tiene que ser completa De todo el delito Basta con que Se haga ver Que existe Imposible Que hay indicios Claro Y de ahí se desarrolla Por ejemplo Yo tengo Porque veo A una persona Salir con una metralleta De un banco Y ha atracado un banco Le denuncio Y digo Mire este que es vecino mío Lo he visto saliendo De un banco Bien Y el juez empieza a investigar Y en el lío de la investigación Descubre que hay una trama Y que ha atracado Seis bancos ¿Qué me va a decir? Que no va a poder estudiar Los otros seis bancos atracados Claro Aquí la noticia Tiene que ser un poco veraz Creíble Pero no tiene que dar El detalle del delito Porque entonces no se estira El juez instructor No habría instrucción No había falta Pero es que Lo curioso es que Esto es el mundo al revés Porque Sánchez Al día siguiente De su no declaración Porque eso sí que fue No declaración En rueda de prensa No sé si fue al día siguiente A los dos días Bueno En la rueda de prensa Que hizo para los medios De comunicación Resumiendo un poco El curso político Vino a decir Que claro Que es que Lo que se estaba haciendo Era faltando el prestigio De la presidencia Del gobierno No mire usted Lo que hace perder prestigio De la presidencia del gobierno Es tener un hermano imputado Tener una esposa imputada Ahora investigado Pero en fin Eso es imputado De toda la vida Eso es lo que hace perder prestigio Y aquí Lo vuelve en todo Es como Podemón Dice No es que Podemón se ha escapado Podemón no se ha escapado Le han dejado ir Que es muy diferente Escaparse cuando alguien Te persigue Con ganas de cogerte Aquí no ha habido ganas El jugador de fútbol Carvajal Atenta contra la institución De la presidencia del gobierno Porque le saluda fríamente Es que es una tomadura de pelo Es que sí son los dictadores Los dictadores cuando Es un ataque A algo que hacen Y tal Todo es No es un ataque personal Se ataca a España Se ataca a la presidencia del gobierno Se atribuyen el daño Se atribuyen el daño En su persona Claro Lo mismo que hacen los excesionistas Que cuando hablas de ellos Hablas de Cataluña Eso lo explica Muy bien Maquiavelo En su libro Eso lo explica muy bien Maquiavelo en su libro Que es Viva imagen Del señor que tenemos en Mocloa El príncipe Que es que hasta el título Le va Exacto Sí que además Nuestro clásico Nosotros tenemos el antigobierno Claro ¿Por qué? Porque el buen gobernante Es aquel que es Fuerte con los fuertes Y débil con los débiles Este es al revés Este es débil con los fuertes Y fuerte con los débiles Aquí una persona Se lo voy a hacer La declaración de la renta Y le cruje Y le cruje Enseguida Delito fiscal Si supera No sé qué cantidad Aquí se llevan miles de millones Se fugan Se van al extranjero Y tal Y con esos No hombre Es que hay que evitar La crispación Yo creo que lo he contado aquí Con Jesús Ángel No lo he contado aquí Me parece igual Corrígeme Yo tengo dos Bueno ya están Ya están Resueltas Dos Dos requerimientos De la agencia tributaria Por Dos arandelas De una moto De un importe De cuatro euros Tengo dos Requisimientos De hacienda Porque no es Conforme según ellos El IVA Que en su momento Se pagó Con respecto a los cuatro euros De las dos arandelas Es decir Un ciudadano normal Que tiene que estar lidiando Pero es lo que hablábamos Es decir Con una Pero lo que hablábamos Antes Que además El coste Solamente Del tiempo Es superior A lo que van a sacar Es superior A cualquier Es que además No ha habido ningún Tipo de De ilusión Ni nada Es decir Simplemente porque además Como es un porte Que viene a través de Correos Correos hace Una estimación Porque la factura Viene en el exterior Y dice No te lo pueden entregar Si no paga los impuestos Correspondientes Y los tienes que pagar Pero Correos Habrá cobrado Más o menos Y Hacienda viene Y te hace dos requerimientos Es una broma Este país Es una broma Pues amigos Vamos a continuar Con esta noticia Que dice El destino secreto De Sánchez Y la imputada Begoña Gómez Al descubierto Al parecer Solo su majestad El rey Sabe donde está Sánchez Y Pedro Sánchez Lógicamente Pues No está en un sitio Que sepa la gente Por el problema De la imputación De su mujer Dice Este vieje No solo ha traído La atención Debido a su secretismo Sino también Por la situación judicial De su esposa Begoña Gómez Quien enfrenta Una imputación Por presuntos delitos De tráfico De influencia Y corrupción Dice que Solo su majestad El rey Sabe donde está Ahora mismo Sánchez Y Cuando termine Este viaje secreto De Sánchez Mientras Pusdemont está aquí Pedro Sánchez De vacaciones ¿Dónde está el rey? El rey está en Bavia Pues Y también va por el rey Pues amigos Pedro Sánchez Ahora mismo Como no se sabe Donde está Señor Panego ¿Por qué ahora mismo Solo su majestad No me pregunte Que donde está Que no sé dónde está No, no Pero por qué solo Su majestad El rey Tiene localizado Pedro Sánchez Cuando en el país Está como está En la situación que está Y además Tiene que estar localizado Que yo sepa 24 horas al día Sobre todo Porque si alguien Le tiene localizado Es el titular De instrucción 41 de Madrid Que ese sí Que le tiene que tener Localizado Donde están por lo menos Las personas que están Siendo investigadas Y son El objeto Del procedimiento Y de la investigación Entre ellas Su mujer Y él Que de momento Ha declarado En calidad de testigo Es decir En calidad de testigo Que intentó hacer el trapi En cualquier caso El destino Donde se vaya Unas vacaciones Que Que no sé si merecida Las tiene El señor presidente Del gobierno Será un secreto Y que a lo mejor Solo lo sabe Su majestad el rey Pues bueno Pero desde luego Estoy seguro Que si le notifican Que tendrá el domicilio En el titular La persona que lleve La defensa De la señora Gómez Pues me imagino Que rápidamente Aparecerá El señor Gómez No sé si sabremos Si vendrá El mismo coche Que ha desaparecido Puchetmon O en otro Pero aparecerá Vamos a seguir Y vamos a seguir Con La noticia Ya adelanta un poco El señor Pérez Dice que la Complutense Tuvo que nombrar A directores fake Para poder colocar A Begoña Gómez Al frente de su máster Señor Pérez Más que colocar Directores fake No los colocó Claro Vamos a ver Es que aquí El máster Empezó a funcionar Sin ellos Señale que cuando Yo los nombro Es porque dice Oye que esto huele demasiado Vamos a poner aquí Lo que antiguamente Llamaba un convidado De piedra Alguien que dé el nombre Porque luego sabemos También que Que Begoña Gómez No es parte De la Complutense No tiene contrato laboral No tiene nada No es funcionaria Y sin embargo A pesar de eso ¿Qué es lo que ocurre? Que es la que firma La factura Es la que lleva La gestión La gestión De la cátedra Entonces En fin Es Pues Un abuso Claro Y manifiesto Es que no No hay otro Desde el inicio Es decir Desde antes Desde antes De crecer La cátedra Es que existe Es una cátedra Extraordinaria De transformación social Exactamente Pero que es decir Que partimos ya De lo que es el timo Normalmente De este tipo de cuestiones Es decir Señal a las señas Como juzgar Con ruedas de molino Exacto Políticas Para llevarse bien Con los burocráticos De turno Y a ver si pueden Lícitar Algunos concursos Y seguir haciendo De altavoz De la propia política De mis Que es la transformación De la genera De la gente De la gente De la gente Cátedras extraordinarias Han existido Y existen Y de hecho Existen Hay que hacerlas Y formalizarlas De una forma concreta Y esta no se ha formalizado De ninguna forma Se ha formalizado De una forma extra Es que además Estas cátedras Como son Por eso se llaman Extraordinarias Claro Suelen surgir De empresas Que necesitan Formar gente En algo específico Que no está dentro De los planes educativos Exacto Y entonces Se busca una persona Con mucho prestigio Para dar eso Pero esto De transformación social competitiva Entonces por tanto Sucede una necesidad social No es una necesidad social Es que la van a crear ellos ¿Por qué? Porque ellos pretenden Crear también un sello De la ENAC Bien Para garantizar Las empresas Que cumplen con estos requisitos O sea Que quieren ponernos un sellito Y os van a ser Los que digan Pero ¿Qué hay detrás De todo eso Querido compañero? O sea Digo Un interés expurio En económicamente Sacar un dinero Exacto Y pingües beneficios ¿Verdad? Lo que se ha llamado Toda la vida Vivir del cuento Efectivamente Es decir Póngale usted el nombre Que quiera ponerle Pero vamos A mí Blanco y en botella En este caso Vamos a seguir amigos Atención a esta noticia Dice El secretario de turismo Que favoreció La relación De Gómez Y la organización Mundial de turismo Fue procesado Por malversación Con Zapatero Señor Venegas O sea ¿Cómo es posible Que hay un secretario De turismo Que ha sido procesado Por malversación De fondos públicos? Yo es que soy Le Guleyo Yo estoy acompañado De personas Que afortunadamente Se entienden de leyes Pero No sé Si el hecho De haber sido procesado Tiene algún tipo De consecuencia O no Pero desde luego Es que Ahora mismo Al margen de eso Yo como Insisto Soy Le Guleyo Os dejaré lo gordo Ahora vosotros Desde mi punto de vista Es que aquí das una patada ¿A dónde? En cualquier dirección A cualquier piedra Y sale de abajo Y va a decir Una palabra gorda ¿No? Es decir Un kilo de mierda O sea Es que es así Con perdón Es que no hay igual ¿En qué dirección apuntes? A ver Mírame Este que está Ahora mismo En la oficina de Moncloa Y no sé qué Has negociado Oye Que este estuvo Con fulano Es amigo de no sé quién Cuando tú Entras O sea Eres llamado A un procedimiento Judicial Penal En este caso Yo no soy penalista Aquí tenemos Un profesional De como La copa de un pino Pero claro Llevo también temas penales Por el área Que a mí me toca De la responsabilidad civil Cuando me veo inmerso En una de estas Pero el procedimiento Es igual Procesalmente lo mismo Entonces con lo cual Lo primero que se hace Cuando se detiene una persona O es el Solicitar al registro de penados El antecedente que tiene Tú puedes haber estado procesado Pero no haber sido condenado Entonces con lo cual Tú imagínate De hecho Pero eso políticamente hablando Políticamente hablando ¿Cómo queda? Vamos Esto les da igual Pero don Jesús Es que esto es exactamente lo mismo Pero esto tiene una solución Escucha Tiene una connotación Que dice Fíjate Este se ha estado procesado Pero realmente Ha habido una resolución Que le haya condenado Es decir Porque Los procedimientos penales Terminan o por un auto O por una sentencia Y aquí está No hay más formas De finalizar un procedimiento penal Si este señor Que he dicho de este tío Pero no este señor Ha sido procesado No significa que ha sido condenado Si no que haya estado inmerso Como Zapato Este como Sánchez Ahora va Declara en calidad de testigo Imagínate que el señor El juez El titular de la instrucción 41 Transforma esa calificación De testigo A investigado Si pero bueno Una cosa es investigado Y otra es procesado Pero aquí De todas maneras Ya pero El término El término literal Jurídico Procesado es que ha estado inmerso En un procedimiento judicial Si porque ha habido judicial Claro y no sabemos No sabemos en qué ha acabado Pero lo que sí que sabemos Es un criterio sociológico Cuando alguien Pues tiene que someterse a una operación Busca un cirujano con experiencia Efectivamente Pues cuando alguien quiere malversar Busca un malversador con experiencia Es que es así de claro Es que veámoslo así Claro ¿Qué pasa aquí? No sabemos Yo desconozco ahora mismo Todos los detalles de este señor Que habrá que investigar Pero todos sabemos Que en la denuncia En el tema que se está investigando En los juzgados Está por medio Barrabes Está por medio la OMT Y entonces Hay denunciado Que si se le concede Una sede De miles de millones El gobierno Y encima se hace obra Y que pueda haber Una malversación Porque hay un objeto De beneficiar a un particular Bueno a una entidad A la OMT Bueno Pues yo lógicamente Puedo entender Que si ellos van a hacer cosas raras Busquen expertos en cosas raras Que no quiero calificar penalmente Para que no me Pues es un experto en cosas raras Es un experto en cosas raras Pues amigos Vamos a seguir Porque expertos en cosas raras Es la familia Sánchez Dice El padre de Sánchez Atención El padre de Sánchez Una pieza Aún sin encajar En el puzzle Que cerca al hermano Del presidente Pedro Sánchez Fernández El padre del presidente De gobierno Es el último miembro De la familia En aparecer En una causa judicial Concretamente En la investigación De su hijo menor David Sánchez Que se sigue En el juzgado De instrucción Número 3 De Badajoz Por los presuntos delitos De tráfico De influencias Prevaricación Malversación Y fraude A Hacienda Y Seguridad Social El nombre del progenitor Del jefe del ejecutivo Está incluido En el informe De la agencia tributaria Remitido A la juez Instructora Beatriz Viedma Hacienda desvela En el documento Que el director De orquesta Adquirió un palacete En Elbas Tras recibir Una donación De 240.000 euros De su padre El 18 de enero Del año pasado Mediante Una única Transferencia bancaria A esa cantidad Se le descontaron 401 euros Montante Que se debió Abonar Por el impuesto De donaciones En la comunidad De Madrid Que bonifica El 99% De ese tributo Dice David Azagra Como se le conoce En el mundo De la ópera Encontró pronto Destino a la donación De su padre Unos días más tarde El 10 de febrero De 2023 Adquirió la vivienda De Elbas Una localidad Fronteriza portuguesa De 21.000 habitantes Donde habría desviado Mordidas El empresario Víctor de Aldama Uno de los presuntos Cabecillas De la caso Coldo Pues ahí tenemos La noticia Curiosamente Cuando ya Hacienda Empieza A apretar Las tuercas Señor Pérez Sale la donación Del padre Que el padre Yo creo que Cuando se empiece También a investigar Seguramente Que salga Vamos a ver Esto es El complejo Del cangrejo Cuando uno Está acostumbrado Y sabe Cazar cangrejo Cuando tiras de uno Salen todos Enganchados De las pinzas De la cesta Cualquiera Que vaya a un supermercado Y lo vea Coger de una caja Y salen todos Enganchados Pues aquí lo mismo Esto es como una cesta De cangrejos Donde se va tirando Y se ve que Todos Van al unísono Lo cual Puede estar bien Si esto acaba En condena Porque de repente De un plumazo Se habrá hecho Limpieza Porque están Como están relacionadas Todas las tramas Se habrá hecho Limpieza De todo lo que hay Por ahí Pero Un poco impuro Pero son Como cangrejos Es que estamos En manos Estamos en manos De verdad No es que se haya Degradado el Estado No es que España Este degradada No es que Es que estamos En manos De lo que yo digo Me gusta la expresión Desgarramantas Es decir No tenemos políticos No tenemos un gobierno Sinceramente No tenemos ministros Tenemos siervos Del señor Sánchez De su sanchidad Como dicen algunos Y aparte de eso Pues una especie De familia Alrededor Entre los propios La familia natural Que es digamos La parte El núcleo duro Y luego Pues alrededor Todos los siervos Y todos los serviles Que están A ver Como trincan Es decir Estaba diciendo Mientras Puigdemont Era evadido Porque yo lo voy a decir Es evadido Si no No se lo cree nadie En ningún país Se hubiese podido escapar Es evadido Mientras este tío Es evadido Y nos toma el pelo A todos No es que humilla El Estado Es que humilla A los españoles Que es mucho más Que el Estado Mucho más Porque el fundamento Del Estado Somos nosotros Aunque los políticos Digan que es al revés Somos nosotros No solo eso Sino que además Celebran Lo único que hace El presidente del gobierno Es celebrar Que tiene a ella Ya colocado Como presidente De la Generalita Porque es a lo que van A colocarse A colocar A los suyos En los puestos de poder Al trinque A tener influencia Al tráfico de influencias A poder construir Redes clientelares Es decir Es un gobierno Que no ha Deflactado El IRPF El IVA Digo perdón El IPC Del IRPF De los españoles Nos ha sacado La manteca Ese gobierno De los pobres Y de los que Vamos a cobrar A los ricos Y vamos atrás Vamos a ir a por los ricos No señor Al obrerete Le han sacado Los hígados ¿Para qué se le han sacado Los hígados A todos nosotros? Para esto que estamos viendo Para esto que estamos viendo Y los españoles Seguimos tomando cañas Porque no tenemos dignidad Y nos decía alguien Un comentarista extranjero Decía España Que debe ser Que era nuestro país Creo que era irlandés O galés O escocés Decía España Tiene una gran historia No merece esto Perdona Estás muy equivocado Lo merecemos Nos lo merecemos Y hasta que no nos lo quitemos de encima Lo seguiremos mereciendo Eso Si lo permitimos Claro Es un grupo de corruptela Siempre lo ha habido en la clase política Y siempre lo va a haber A un nivel A un nivel Escucha no Déjame Me explico Siempre En todos los gobiernos Siempre hay gente Va a dejar de existir ladrones Por mucha justicia Que haya Y muchas leyes coercitivas Para tratar de que existan ladrones Va a haber siempre ladrones En la política Va a haber siempre gente Que inicie corruptelas O que le guste o inste la corrupción Otra cosa es que se controle Es decir Para eso está la justicia Para eso está El otro basamento De un sistema democrático ¿Vale? Que es el poder judicial En el que evalúa Y se puede evaluar Lo que se hace Y se comete también Dentro del mundo de la justicia Dentro del poder ejecutivo Que está en el otro basamento Del estado democrático Bueno Pero cuando llegas A intentar Ir a la institución Correspondiente Para que tú Refrendes Que oiga Que le hemos pillado Con las manos en la masa Y es usted El que ha cometido Este Prevar y No se cuantito Y te juzga Un juzgado Que no le va a condenar Entonces con lo cual ¿Qué estás haciendo? O sea ¿Qué estamos viviendo? ¿Qué situación es la que estamos llegando? Es decir Que podrá seguir existiendo Ese tipo de clientes Y de Como tú bien has dicho De De Clientelares De redes clientelares De Porque eso siempre ha existido Pero no se les va a poder atajar Nunca No se va a poder atajar Nunca Siempre y cuando No se juzguen Hablamos fuera de cámara Y os voy a decir Lo que he dicho antes Las dos justicias Que yo veo Como Igual que Tu compañero Que vemos Que es la justicia De los plebeyos De la gente De la clase De la clase plebeya Que somos todos nosotros Y luego La clase Bastante y dominante Y sobre todo Muy diferenciada Y cada mes Ya no es anual Sino cada mes Mucho más diferenciada Que la clase política En general No todas Y la clase También lo que hemos dicho De determinadas esferas Que no se conocen O que se vislumbran Poco socialmente Pero hay dos justicias Le acaban de recusar Al señor Intenta recusar Al titular del juzgado A distrucción número 41 O sea que espero Que no se traje Pero vamos a ver Pero cuando ya tienes En la institución En la que Ya no solo El abogado de defensa Cualquier persona Y nuestro ordenamiento jurídico Así lo confiere Es decir Toda persona tiene derecho A su defensa En este caso La señora Gómez Tiene a un profesional Que es el que está poniendo Pero es que En la causa de esa señora Está otra institución Que es la que garantiza O la que debería garantizar Que procesalmente Se llevaran bien Que es la fiscalía Y la fiscalía Es otro abogado más Pero es que Es que vamos No sé si me he explicado bien O si ustedes Me han entendido bien Pero siempre Claro no Pero eso Puede haber lugar a confusión Porque si vas en nombre De la jefatura Del gobierno Lógicamente Te tiene que defender Un abogado de estado Tiene que Te pertenecerá La abogadía del estado Si es persona física No Está clarísimo Porque está No tiene esa atribución Y no puede hacerse El abogado de estado Yo no entiendo Pero desde el punto de vista De lo que entiendo yo De lo que son los fundamentos políticos El abogado del estado Debe De última instancia Como cualquier persona Tener Una conciencia clara De aquello que pueda hacer Y de aquello que no puede hacer Exacto Pero vamos a ver Claro Aquí Con todo esto Delincuencia y delitos Igual que pecados Siempre Va a haber El problema es la desfachatez Bien Porque claro que siempre ha habido delincuentes Pero en fin Aquella película famosa De los años 40-50 De los ladrones Somos gente honrada El problema es que ya Ni cuidan las formas Había una canción En la época de Batista Cuando llega Fidel Castro Un cantautor De aquellos cubanos Pues hablando de Batista Decía sin cuidar ya Ni las formas Como diciendo Ya hemos llegado al exceso De tal Algo tiene que pasar Pues aquí hemos llegado A ese momento Que claro que roban Pero el seguir La desfachatez de seguir De defenderlo De hablar de no causas De aquí esto es una no causa Aquí no hay nada Eso es lo que Sinceramente Llega ya al alma Diciendo Ya no podemos aguantar A Chávez Sacando pecho Con el pasteleo Del Tribunal Constitucional A propósito De la condena De los seres Es algo ya infame Amigos Quiero leer una última noticia Para que me la comenten Porque dicen Varios agentes De la policía británica Atención Varios agentes De la policía británica Detienen A ver si me ponen la noticia A un predicador Por afirmar Que Jesucristo Es el Señor Señor Pérez ¿Cómo se queda usted? Pues Sinceramente Yo esto lo he vivido Yo hace muchos años Defendía A una serie de personas Dos imputados Bien Que Bueno Ellos pasaron Del catolicismo Al protestantismo De ahí al judaísmo Era una cosa tal Pero les acusaban de secta Y decían Que al final Les absorbieron Les pedían 90 años A cada uno de los implicados Pues claro Decían que lo suyo Era la religión verdadera Y bueno Que todo el mundo Que practica una religión Entiende que la suya Es la verdadera Pero es más Si a este religioso Le detienen Por decir Que Jesús es Dios Es que ellos han probado O pueden probar Que no lo es Porque claro Es que vivimos En todo vale Aquí cada cuerpo Puede pensar lo que quiera Pero en el fondo Es mentira Que esto es el gran engaño El engaño De la libertad de opinión La libertad de prensa No, no Como los delitos de odio Todos estos son inventos Para los malos Salirse con la suya Y a los buenos Se les persigue Esto de que hay libertad Para la verdad No hay libertad Bien Hay libertad Para la mentira Para lo culo Lo que cuenta el gobierno Y aquí Otro tanto de lo mismo Oiga Pues si hay gente Que dice que existen Los marcianos Y esos también Los va a meter usted Porque no hay prueba No pueden probarse Hay marcianos O no hay marcianos Hay gente que hasta que dice Dice que Sánchez es honrado Eso también lo metemos Porque eso Tenemos bastantes indicios De que parece que no lo es 3 millones Le metemos también Pues la policía británica Hay que traerla para acá 3 o 4 No se arregla el tema 3 o 4 millones De personas Piensan que Sánchez es honrado Claro Pues la policía británica Hay que traerla aquí En vacaciones Hay que aprovechar Déjate porque bastante tenemos Con la incompetencia Que hemos visto aquí Como para que traigamos A los otros Que están también En una situación límite De borderline La policía británica Iluminatis hay Iluminatis hay en todos los lados Aquí tenemos también Los nuestros Es decir que No no pero si allí Me refiero Tú has dicho una cuestión Es decir Fundamental La democracia Como sistema de control De poder Y también de garantía De libertades No reconocer derechos Porque son derechos naturales Sino la garantía De que esos derechos Se respeten Se basa en un principio Tiene un principio Uno de los principios fundamentales Que se ha conculcado Por otro Que es engañoso Y es el pluralismo Exacto Y se ha conculcado Por otro muy engañoso Que se ha colocado Por encima Hasta el punto Que el otro Ha quedado Ha quedado Digamos Abolido Que es La diversidad La diversidad La diversidad Está por encima Es decir Es una Además Es pura Totalitarismo Es decir Lo diverso No es Estoy diciendo Que suena mucho Ah perdón De todas formas Vamos a ir Un instante A publicidad Amigos Vamos un instante A publicidad Y volvemos Atención Esta noticia Muy importante Estados Unidos Ofrece a Maduro Lo que quiera Si acepta La derrota Lo voy a repetir Estados Unidos Ofrece a Maduro Lo que quiera Si acepta La derrota Vamos a verlo Todo esto Después de publicidad No se vaya Full Seguridad Protege tus activos De la ocupación Mediaciones legales Y efectivas Cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad Con el mundo al rojo Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus Punto es En Plus Ultra Líneas aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas aéreas Lazos que nos unen